Urbana Radio informa. Jueves 14 de septiembre de 2023. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Repunta inflación en Estados Unidos y preocupan tasas. Analistas. Los datos del índice de precios al consumidor de agosto alertan sobre un aumento más de la FED. El economista. Establece balance agroalimentaria, su mejor marca en los primeros siete meses. Se recuperó y en enero-julio Superávit creció 13.1%. Reforma. Da Marina, mega obra a directora de Pemex. Registra sólo un empleado y le asignan construir casas para marinos. Adjudican sin licitar y en contra de la ley de adquisiciones, unidad en dos bocas. La jornada. AMLO firme en comprar y no rentar nueve hospitales a empresarios. Se evitará sangría de 93 mil millones de pesos. El Universal. Frente y 4T suman quejas ante el INE, sin consecuencias. Acumulan 1.803 denuncias por violar la ley en lo que va del año. Sin embargo, el órgano electoral solamente aprobó medidas cautelares en 38 casos. Milenio. Con pertrechos contra drones y minas, blinda al narco sus artillados. Militares y agentes de la Guardia llaman la tercera generación a la línea de vehículos del cártel del Golfo, los monstruos, adaptados a la nueva era del crimen. Excelsior. Candidatos a 2024 con encuestas y tómbolas. Sheinbaum llama a legisladores a la unidad. Los contendientes para las elecciones saldrán de métodos que permitan la equidad y cercanía con la militancia. Adelantó a diputados la exquefa de gobierno. Hoy, la cotización del dólar americano en México cerró en $16.71 a la compra y $17.41 a la venta. Informó para Urbana Radio, Guillermo Galvez.